El bebé en amarillo Oh, está en español Noche 1, niñera Es hora de acostarse ¿Eso crees? El bebé de amarillo, acto 1, escena 2 Secretos Este juego y... Ya era un juego antes Pero lo actualizaron Y vamos a ver qué tal Noche 1, alimentar bebé Tomar el biberón en nevera ¿Liberar? Ok, una alma atrapada por el bebé de amarillo ha sido liberada No me quiero enterar qué ha hecho este niño El lago de Hally Guía de visitante Misterios de las IAD Reputaciones Y cómo repararlas Necesito ese último Ok, regala al doctor bloqueo de libera 11 almas o más ¿Y tú qué me ves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te crees la gran cosa? Eso pensé No